Buenas tardes, hoy es sábado 15 de octubre 2022, semana y año histórico, nuestra querida universidad cumple 50 años y dentro del marco de muchos festejos estamos con una actividad que tiene ya más de 35 años, que son los lanzamientos de producto. Estamos en una jornada intercátedra donde se reúnen la cátedra de marketing y la cátedra del seminario de dirección general, es algo que es una simulación de una experiencia profesional. En este ejercicio vivimos una gran experiencia donde marketing lanza productos y los alumnos del seminario de dirección general toman el rol de directivos y ejercitan acerca de su opinión sobre el proyecto. Vamos a escuchar los testimonios. Bueno, en el lanzamiento de producto nos llevamos como experiencia el hecho de haber integrado todos los conocimientos de la materia, haberlo justo en práctica y también darnos cuenta de que por ahí pensábamos que teníamos algunas cosas claras y no era tan así, volver a releer Kotler, pensar entre todos, llegar a una idea general y bueno, fuimos aprendiendo en el camino obviamente. Efectacular, adelante. Si pueden, identifíquense y digan el equipo y el producto. Bueno, Iván es BP, el producto es el Mantecol Cobertura Repostería y bueno, fue una experiencia muy desafiante, como decía, a iterar todos los conceptos de la materia, además de coordinar el trabajo en equipo y el nivel de estrés que lleva. Pero bueno, muy valioso el hecho de exponer y el feedback que recibimos de la cátedra de dirección. Muchas gracias. Florencia, en representación de Ninja Marketing con el lanzamiento de Clashign y Colágeno. En representación de todos, creo que fue una experiencia enriquecedora a nivel teórico y personal también como grupo. Nos ayudó a fortalecernos y nos fortalecimos día a día. Pasamos momentos ahí complicados, pero supimos sortearla bien. Aprendimos a analizar todo teóricamente, integrar todo lo que viene explicando marketing. Tuvimos que recurrir materias hacia atrás, pero aprendimos a crear un producto en base a una necesidad y a una tendencia. Excelente. Bueno, mi nombre es Marianela, también formo parte del equipo Ninja MKT. En esta experiencia pasamos todas las emociones, reímos, llegamos, sufrimos, pero nos llevamos a algo que es muy valioso. Aprendimos muchísimo y como reflexión nos quedó que por más que se ponga difícil, siempre hay que seguir para adelante y no bajar los brazos porque siempre hay que brillar. Muchas gracias. Vamos al otro brand team. Bueno, mi nombre es Gonzalo, en representación de los Red Hot Chili Marketing. Lanzamos un producto que es una carrot cake con la marca exquisita. La experiencia que nos dejó es un proceso de mucho aprendizaje, donde tuvimos que primero investigar los conocimientos sobre la marca, complementarlos con la materia y luego pasar toda la práctica de lanzar un producto con una experiencia súper real del mercado. Gracias. Bueno, mi nombre es Macarena, también en representación de los Red Hot Chili Marketing. Nosotros lanzamos la torta carrot cake de exquisita y creo que, bueno, sumando a lo que decía Gonza con respecto a los aprendizajes, fue sumamente valioso el hecho de tener el apoyo de nuestros tutores, el hecho de poder recibir un feedback de futuros directores y poder llevarlo a la práctica 100% y, sobre todo, creo que más allá del trabajo en equipo, aprender a defender nuestro producto y estar sumamente convencidos e investigar todo para poder defenderlo y que realmente sea exitoso. Bueno, muchas gracias a los tres Brand Team de Marketing que nos posibilitaron vivir una jornada extraordinaria. Dicho esto, vamos a dar paso a las directoras. Bueno, mi nombre es Naila del Team Directivo Evolución. He de destacar más que nada lo distinto que se vive estando de un lado del otro. Hace muy poquito estábamos lanzando un producto y ahora estamos del rol de directoras. Es una experiencia que estando de un lado del otro se disfruta, es una experiencia única y es un gran aporte a nuestra formación como futuros directivos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo con el Siguero que es una experiencia muy enriquecedora para ambas cátedras. Estas reuniones intercátedra nos agregan mucho valor a cada uno de nosotros, tanto marketing desde la elaboración de un proyecto como a dirección desde evaluar ese proyecto donde todos podemos aprender y me gustaría que siga haciéndose estas reuniones intercátedras y les deseo todo lo mejor a los chicos de marketing. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marlena en representación de C-Objective. En este caso, nosotras nos pusimos en el rol de directoras, lo que cambiamos profundamente desde lo que veníamos anteriormente, que era lanzar el producto como los chicos. De ambas maneras se adquiere una experiencia diferente, una perspectiva con un aprendizaje distinto y algo que me gustaría resaltar es que a pesar de que formamos parte de un team directivo, pero en este caso nos presentamos como directoras, el trabajo en equipo sigue estando en conjunto en este trabajo porque nos podemos juntar, sacar conclusiones en base a ver una coherencia en todos los proyectos de manera conjunta. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Agustina Torres y también en representación de C-Objective queremos decir que fue una experiencia muy enriquecedora para nosotras como futuras directoras, pudimos hacer un análisis y poder determinar la viabilidad de los proyectos analizados y también poder verlos desde otra perspectiva, después de haber pasado por la presentación de los lanzamientos, hoy estar en otra posición fue muy enriquecedor. Muchas gracias a todos y a cada uno de los participantes de esta experiencia que estuvieron muy bien representados por ustedes, pero a todo el aula, muchas gracias a los docentes. Realmente esta actividad, obviamente que desde el punto de vista de nuestra currícula es una más, hay muchísimos trabajos prácticos, Marketing tiene cerca de 15 trabajos, el otro día alguien contó y eran casi 25, pero sin lugar a dudas que el lanzamiento de producto representa una instancia superlativa donde reunimos todos los conceptos y basados en nuestra visión, una visión muy holística y bajo el paradigma de generar futuros directivos, nosotros no esperamos en un lanzamiento de producto solo ver temas exclusivamente de marketing, sino la integración de todo. Por eso es que obviamente este trabajo es sumamente integrador y con la participación de Dirección General toma un cariz muy profesional porque también le pone en esta simulación de experiencias un rigor diferente, ya no solo tener que afrontar los requisitos que pide una cátedra, sino estar frente a colegas que te están evaluando. Así que bueno, creo que este tipo de actividades que en Lomas es algo muy común, no es muy común en la práctica universitaria. Así que tenemos que sentirnos muy orgullosos y nosotros nos sentimos de todos los alumnos, pero todos nos tenemos que sentir muy orgullosos de lo que producimos en esta grandiosa universidad y en esta extraordinaria Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Lomas, 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 Económicas Lomas, Universidad de Lomas. ¡Felices 50 años! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!